Tiene la palabra el senador Mauricio Clos. Presidenta, y buenas tardes a la distancia a todos los colegas senadores. La pandemia ha visibilizado muchos temas que son los que motivan estas leyes, que hoy venimos a darle la otra media sanción. Temas que por ahí pasan desapercibidos en otro momento, y que a mí me gustaría que sirvan como elemento de debate que están sirviendo, pero como disparadores para otro tiempo y para otras decisiones que se tengan que tomar. En primer lugar, quiero referirme a la cuestión de la Cruz Roja. Muy buena decisión, que también nos puede servir para ver si esto no puede ser aplicado a otras instituciones parecidas. Especialmente para que cuando tengan alguna donación, un beneficio, la posibilidad de hacer alguna importación de un elemento de trabajo. A mí me tocó, siendo gobernador, de que algunas instituciones de bien público traían incluso una donación y chocaban con la dificultad de importación. Buena idea que la Cruz Roja, que es sumamente reconocida, tenga este beneficio y por ahí debería servir para ver situaciones parecidas de otras instituciones. Me parece también muy, muy bueno en esto de la protección de los trabajadores, correr de la zona roja, de la zona esta de peligro, aquellos que conforman los grupos de riesgo. Que está muy bien planteado en la legislación, en especial sabemos que hay grupos de etarios y algunas personas con patologías propias que aumentan la proporción de letalidad. Y entonces me parece que también, en este caso, esta ley, que está muy buena, debe servir para el disparador de la implementación de lo que es la cuarentena o el aislamiento inteligente. No es lo mismo el tratamiento que va a tener en los próximos días seguramente el AMBA, donde ya cerca del 90% de los casos están radicados aquí, de la que pueden tener algunas provincias que tienen mucho menores niveles de circulación. Entonces, la gente va a volver al trabajo. Yo voy a hablar mucho del trabajo porque creo que es fundamental que este país, cuidándose con todas las precauciones sanitarias, vuelva a trabajar, vuelva a producir, vuelva a girar la rueda de su economía. Ahora, salir a trabajar a las tontas y locas tampoco es bueno. Y la triste cantidad de muertes, no solo en Argentina y en el mundo, nos sirve como para ver cuáles son los grupos de riesgo. Y me parece que en eso estaría muy bueno que sancionada esta ley, con este espíritu, también se trabaje para adelante, pensando en todas las actividades que se van a empezar o ya se están reanudando. Y que trabajen en conjunto las autoridades nacionales, provinciales, municipales, pero con un aporte importante de la Nación, de los sectores de la producción, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, como para determinar cuáles son los grupos de riesgo. Si los grupos de riesgo están en sus casas aislados, los riesgos de muerte bajan notablemente, así lo muestran las estadísticas. Un índice de letalidad que abajo de 40 años no llega al 1% y en la mayoría de los casos con factores de comorbilidad, cuando sube de los 60 años va al 10% y al 15% cuando sube de 65%. Y ahí hay que tener claro entonces cuándo es una persona diabética de riesgo, cuáles son las características de la hipertensión de riesgo. Y sería muy bueno que se trabaje en esto, con este criterio que se aplica en esta ley para la salida inteligente de una cuarentena administrada con fuerte focalización regional. Digo porque no es lo mismo el AMBA, insisto, que una provincia que hace 40 días no tiene circulación o nunca ha tenido circulación si no ha tenido casos aislados. Por último, quiero hablar de esta exención del impuesto a las ganancias. Lindo debate, lindo debate. Ahora, yo quiero afirmar con todas las letras más allá que se busquen otras soluciones, pero eximir al que no está alcanzado es imposible. Es decir, plantear lo que yo escuché recién de los preopinantes. ¿Por qué no le eximimos a los otros? Es imposible. No están alcanzados, no pagan el impuesto a las ganancias, infelizmente porque su salario es muy bajo. Entonces, darle un beneficio vía la eximisión del impuesto a las ganancias es imposible. Ahora, vía otro beneficio que se puede llegar a plantear, probablemente sí, y se pueden discutir porque esta no es la última ley que se discute. Y si algo ha sido el gobierno, el poder ejecutivo, ha sido desprendido en este caso y generoso para socorrer a los sectores que están trabajando en el frente de esta pandemia. Pero no es con una medida fiscal de exención de un impuesto que hoy no están pagando. Yo no me puedo, no le puedo eximir a quien hoy no está alcanzado, y que no va a estar porque su ingreso es muy bajo. Ahora, y en esto sí quiero ser concreto, hay muchas simulaciones que las vinimos haciendo, yo escuché los acalorados debates, todos interesantes. Yo creo que es una forma de mirar el vaso, puede estar medio lleno, medio vacío, depende del cristal con quien lo mire. Pero, ¿qué es lo que busca esta ley? En este caso, para estos trabajadores que son los que están afectados por la pandemia. Lo que busca es que cuando trabajen más por el concepto que sea, vamos a poner como un ejemplo la guardia, que es lo más fácil de explicar una guardia médica. No digo horas extras porque en la mayoría de los casos las horas extras están excluidas, pero sí las guardias, que esas guardias, por sumar ingresos, no le provoquen el salto de categoría para que alguien que no estaba, por ejemplo, en la cuarta categoría, caiga en la cuarta categoría, y entonces, del producido de su mayor esfuerzo, el Estado se va a terminar llevando el 25%. Siempre va a ganar más, pero no va a ganar en esa última guardia que hizo, lo mismo que ganó en la primera. Eso es lo que se busca. Y eso es lo que, insisto, cuando miramos para adelante. En el para adelante, Argentina se merece una discusión de todos los impuestos, y en especial de este impuesto a las ganancias. Porque no es lo mismo el impuesto a las ganancias de una empresa que tiene una renta, que de un trabajador que tiene un salario. Y a mí me parece que ideal sería, y siempre lo he pensado así, para tener un esquema de producción, y Argentina va a necesitar un esquema de producción muy productivista a la salida de esta pandemia. Hay que incentivar la producción y el mayor trabajo. Y sería muy bueno que todos los ingresos adicionales variables que tenga un trabajador, ya sea por guardia o por kilómetros recorridos, un camionero que conozco muy bien ese gremio y esa actividad, no sean pasibles de un mayor impuesto a las ganancias. Yo no tengo problemas, me parece lógico que alguien como nosotros, que tenemos un ingreso fijo alto, paguemos la cuarta categoría. No hay problema. Ahora, si una persona llega al fin de semana y dice, salgo a trabajar. Ahora, pero si salgo a trabajar, el 25% de lo que produzca los fines de semana se va a llevar al Estado y no yo. Entonces digo, no, por ahí me quedo con mi casa total, el ingreso adicional que viene no es tanto. Necesitamos incentivar la producción y que el trabajo no sea pasible cuando es mayor productividad de este impuesto. Y esto que sea discutible o para adelante, cuando termine la pandemia, cuando estemos abordando un país vigoroso y productivo, que lo vamos a tener que hacer. Hoy miramos la pandemia, pero en el corto tiempo vamos a estar mirando todas las cosas vinculadas al trabajo y a la producción de este país. Quiero, por último, decirles que acompaño esto, me parece muy bien el debate, reconocimiento a todo el equipo que trabaja y que hace posible, y desde el Senado de la Nación, el 21 de mayo, un saludo a la Escuela Normal Superior Número 6 de Aristóbulo del Valle, que cumple hoy 60 años. Muchas gracias. Gracias, Senador. Tiene la palabra el Senador Simerman. Gracias. 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 Gracias.